hola a todos bienvenidos al canal una vez más en el vídeo de hoy voy a estar probando algunos productos de mi mica les voy a hacer una demostración les voy a contar qué opino de cada uno de ellos así que si tienes ganas de saber qué tengo para enseñarte quédate ahí como muchos deben saber la marca mímica pertenece al iderma y es de industria nacional así que todos los productos que les voy a enseñar hoy se consideran muy fácilmente acá en argentina hoy voy a estar probando sombras voy a probar estas dos paletas de sombras esta es la tropic que tiene color naranja verde y un doradito muy tenue y esta otra se llama night y tiene un negro un violeta y un lila tornasolado también voy a estar probando el labial que se calmate se llama kiss mate es el tono 7 nude beige y creo que este es el último lanzamiento que es el delineador de labios en el tono 01 además también voy a estar probando el iluminador que se llama glow que es así y ahora antes de pasar a la demostración de los productos voy a hacerle swatch de cada uno para que ustedes puedan verlos más de cerca así es como pigmentan las sombras estos primeros tres tonos corresponden en la piel a la paleta a la paleta night y estos tres a la paleta tropic tienen bastante buen pigmento ese que no parece que fuera pigmentado y que se ve medio parchoso lo van a ver en acción y les va a sorprender y este que ahí se ve como recontra pigmentado también les va a sorprender en el ojo porque no se ve de la misma manera o al menos no así solito si no hay que darle un toque sin de ayuda en cuanto al iluminador es el que obviamente llevo puesto y me encanta es hiper hiper sedoso miren lo que es tiene un porillo increíble no tiene nada de partículas de glitter así que es apto para pieles maduras y con texturas como siempre digo les va a encantar ahora les voy a hacer un swatch de el delineador de labios lo voy a exagerar para que puedan ver el color si bien acá pareciera rojo es un tono nude y hoy todo el labial es un color nude precioso tiene la varita de esta manera bien es plana pero al mismo tiempo es flexible así que nos va a ayudar a maquillar bien bien el labio como se habrán dado cuenta el delineador y el labial hacen un combo perfecto ahora si los dejo con la demostración y después volvemos para una opinión final de cada producto voy a empezar probando las sombras tengo estas dos paletas de mimica unas en el tono night y la otra es tropic esta es night y estas tropic esta voy a empezar con el violeta que está en el medio no tiene colores de transición esta paleta así que bueno vamos a ver qué podemos hacer con los tonos que hay el violeta muy suavecita lo voy a estar aplicando a modo de transición las sombras son hiper pigmentadas lo voy a llegar por encima de la cuenca a pesar de que es un color satinado no tiene tanto brillito ni tiene glitter así que me está sirviendo como transición con el tono negro de la misma paleta lo que voy a hacer es dar un poco más de profundidad lo voy a concentrar únicamente en la esquina exterior de la paleta tropic voy a estar llevando la sombra doradita esa en la parte interna del ojo lo que hice previamente fue limpiar un poco el párpado esta sombra es demasiado demasiado clarita y no se está apreciando bien no es que no piquete sino es que es muy suave por encima voy a poner esta que es como un lila lo voy a llevar por encima de la que aplicé recién a ver si le doy más luz ahora voy a estar utilizando el naranjita que está acá y lo voy a aplicar en el resto del párpado sin llegar a esta zona iría en el medio si bien el color se nota voy a hacer un experimento y voy a usar una brocha húmeda para aplicar el color naranja a ver si así logro tener más intensidad y ahí se ve más color puede sacar más partido el brillo de la sombra con la brochita húmeda se intensificó bastante y se nota mucho más metalizada ahora voy a ir con el color verde de la paleta y esto lo hago solamente como para usar todos los tonos lo voy a llevar a continuación del naranja el verde lo estoy usando completamente seco y si veo que tiene un pigmento mucho más fuerte que el naranja ahora voy a volver al color violeta para finalizar la parte externa del ojo muy poquito porque la verdad que esta violeta es hiperpigmentada y ahora voy a usar el primer doradito que intenté utilizar antes para iluminar el huesito de la ceja ya que este color no tenía demasiado brillo lo voy a usar para darle un punto de luz a mi ceja como no tengo ningún delineador ni máscara para probar de la marca termino los ojos y vuelvo para terminar el maquillaje de ojos y para hacer este look un poco más interesante voy a estar aplicando el tono verde en la línea de pestañas inferiores ahora voy a ir a uno de los productos que más me interesa probar y es el iluminador es un color champagne 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 tiene un glow terrible miren eso si siento que es un color un poquito claro para mi piel pero la iluminación que tiene este producto aparte le di un toquecito nada más creo que todo este video vale la pena por esto nada más ya el iluminador me hizo el día miren lo que es ese glow impresionante y para terminar le voy a poner un poquito en los labios y un puntito acá en la nariz en el tabique y para la nariz voy a usar una brocha finita porque mi nariz es súper redonda así que si me paso se ve más redonda todavía hermoso el próximo producto que vamos a estar probando es este delineador de labios el tono 01 es un color se ve rojo pero es nude es medio duro no corre tan bien en los labios y el último producto que tengo para probar es este labial de Mimica también en el tono nude beige es un labial contaminado mate si bien una sola sacada del aplicador me alcanzó para cubrir los labios no tiene un pigmento tan fuerte yo sigo viendo zonas traslúcidas así que voy a esperar que se asiente un poquito más y voy a dar una segunda capa este es el look terminado y ahora les voy a contar qué opino de cada producto y si es un sí o un no vamos a empezar por las sombras cada paleta tiene un valor de 460 pesos algunos tonos me gustaron más que otros el color violeta me encantó el color negro me encantó los demás el verde también es muy pigmentado los dos claritos y el naranja la verdad que quedan un poco cortos de pigmento pero en sí me parece un producto de buena calidad como les dije quizás en mi opinión y con tantas con tantas sombras que ya probé me faltó un poquito más de pigmento en algunos tonos pero son bastante buenos es un precio elevado y por ahí por el valor de 460 pesos quizás encontramos sombras que sean un poco más pigmentadas y que tengan más cantidad pero en general me gustó el producto o sea se deja trabajar bien y es una buena opción de industria nacional ustedes saben que acá no tenemos muchas opciones de productos así que está bueno tenerlas en cuenta puntos extras que tienen estas sombras es que tienen vitamina E filtro solar y además tienen una fórmula humectante que ese es un plus que realmente vale la pena destacar como opinión final y se quedan ahí a medio camino no es un producto que no me gusta del todo ni tampoco que me enamora así que es un ni con respecto al iluminador tiene un costo de 670 pesos y me encantó tiene una duración larguísima donde pongas este producto no se va a mover en todo el día y eso es buenísimo en cuanto al color es un tono que va muy bien con las pieles de medias a claras pero hay otro tono que es mucho más bronceado que creo que sería genial para pieles que son más oscuritas que en realidad si no me equivoco es un bronzer que por eso no lo traje porque es un bronzer brillante pero tranquilamente se puede usar a modo de iluminador en pieles claras la fórmula es súper sedosa es como estar acaiciando seda y como ya les enseñé en el swatch la pigmentación que tiene es buenísima bueno ustedes obviamente lo vieron recién en acción la pigmentación es genial así que definitivamente el iluminador es un sí con el delineador de labios tuvo un poco de problemas en realidad cuando yo hice swatch del producto lo sentí bastante cremoso pero en el momento de trabajarlo en los labios es bastante bastante duro y muy poco y es poco pigmentado no es muy poco pigmentado pero sí yo esperaba un poquito más después de ver el swatch en la mano realmente no me sentí muy cómoda trabajando con él este tiene un costo de 210 pesos y en mi opinión no vale la pena por ese monto hay otros productos en el mercado que en mi opinión son mucho mejores que este con respecto al labial no recuerdo el precio se los voy a dejar ahora por la pantalla es un labial que contiene vitamina E y les voy a contar qué me pasó la primera vez que lo probé cuando me lo apliqué dije esto no va porque no secaba todo se sentía húmedo y dije esto no me va a durar ni media hora porque es una fórmula que transfiere les voy a enseñar como ven tiene transferencia a ver si marco un poco más no es demasiada pero sí tiene transferencia pero lo que me sorprendió que a pesar de todo eso la fórmula se mantuvo ahí por más de 8 horas comí bebí y el labial se seguía viendo no les voy a mentir no tenía la misma pigmentación que en la mañana no tenía la misma intensidad pero lo importante es que seguía teniendo producto esta es una de esas fórmulas que se te impregnen en los labios o que se te asientan en el labio y con el transcurso de las horas por más que se vaya perdiendo la intensidad se ve como cierto tinte que no va a dejar que te veas desmaquillada en todo el día debido a esta fórmula tan hidratante que les digo que tiene se sienten los labios súper cómodos y confortables no reseca no craquela me encantó y el desgaste es muy parejo se ve súper parejito no se forman líneas duras en esta zona sobre todo que muchos labiales suelen formar cuando cuando uso los de los matte ink de Maybelline que tienen tanta fijación estos al cabo de unas horas se hace como una línea perfecta en la zona húmeda del labio que no queda tan lindo pero bueno estos no este por lo menos no lo tiene un poco se debe al color porque es un color nude y otro tanto a la formulación así que bueno el labial me encantó bueno chicos esa fue mi opinión con respecto a los productos de la marca espero que les haya servido la información que les haya gustado como siempre los invito a que me sigan por mis redes sociales que en la cajita de información les voy a dejar todos los enlaces como siempre y recuerden que en este canal tenemos vídeos nuevos los miércoles los viernes y los domingos cualquier cosa que ustedes quieran ver en el canal o que esperan alguna reseña de algún producto o que habla de algún tema en particular me lo dejan en los comentarios que yo con gusto ni bien tenga tiempo voy a hacer el vídeo así que bueno llegamos al final gracias por haberse quedado ahí por dedicarme un ratito de tu tiempo y nos vemos en la próxima chau chau chau